Espero que hoy se va a hacer otro acuerdo colaborativo, otorgándoles 10 mil dólares a la comunidad también. Muchas gracias tanto al alcalde, a usted la presidenta, a mi gran amigo Jesús Vélez y gracias a Dios hoy es un día muy significativo y histórico para la comunidad. En el caso de esta comunidad en particular es una comunidad que sirve a cerca de 200 residencias. Saber que tenemos un equipo de trabajo como Urayoan y con Gaili, que ciertamente siempre están en las comunidades, para nosotros nos llena de orgullo poder dar la mano.